¡Woo! Cierre los ojos Ay, muy fuerte Para que tú No sientas ningún miedo Cierre los ojos Y escuchar con tu voz Diciendo amor Para que digas Hoy de verdad Lo que me quieres Para que creas Para que pienses Que a mí te escucho yo Cierre mis ojos Para que tú Me quieras libremente Para que tú Me vives Y no tiembles Y con la carne Tu amor Cierre los ojos Para que veas Mis manos Y con la carne Para que corran Tus dedos Por mí Por mí Yo te veré Yo te veré Puedes hacer Lo que quieras Conmigo No te cuidaré No te cuidaré No te cuidaré Lo que tú Me vives